Ya bailaron la lambada, ya bailaron reguetón, ya bailaron, pero van a bailar sobre todo con nosotros y la quebradita. Así los candidatos y sus campañas. ¿Se quiere enterar en qué andan o qué pasito están inventando? Pues ve a Campañando con Mónica Garza, con Vicente Galvez, con Yoita. Los esperamos de lunes a viernes a las 11.20 de la noche al terminar Javier Alatorre.